Muy buenas a todos chicos, soy Ciu y aquí os presento este vídeo en el que os voy a mostrar una nueva interfaz que ha implementado Gravity dentro de la página web no lo había anunciado en ningún sitio o por lo menos en el parche, no lo había yo visto cuando lo traducí vamos a pulsar y lo que ha implementado básicamente chicos es la búsqueda del comercio dentro del propio juego como veis está actualizado a 22 del 5 del 2013 y las secciones que podéis ver son las siguientes tenemos lo que son armas, armaduras, hats, boots, garments, etc. ítems consumibles, vallas, blue potion, etc. y misceláneas, cualquier tipo de misceláneo bueno vamos a poner por ejemplo esto que es el Witten Winsuit vamos a ver como veis va poniendo el precio, la cantidad y donde puede localizarse vamos a ir al final, vale por ejemplo tenemos este Witten Winsuit que se vende por 300 millones de cenis está refinado a más 9 y tenemos la siguiente información esto significa la cantidad que es 1, el precio que son 300 millones como veis ya se puede poner hasta 1000 millones aquí tenéis la localización y aquí el nombre de quien lo vende y esta es digamos la información del ítem en cuestión tenemos nombre, propiedad, significa si por ejemplo que sea un archemy no, si por ejemplo un archemy ha creado potas pues ahí pondría el nombre de quien lo ha creado, vale esto es el atributo, significa que no tiene ningún atributo, es neutral y luego esto es el slot, que aquí tenéis pues que tiene nivel 1 y nivel 2 de su arc, de encantamiento del espíritu arquero, de acuerdo bueno pues aquí tenéis un ejemplo, podemos hacer una búsqueda vamos a buscar por ejemplo el Gigant Bow, aquí tenéis el Gigant Bow por ejemplo este de 22 millones como veis no tiene ningún slot, no se ha refinado, tiene 0 o sea no lo ha creado nadie, por lo tanto no tiene ningún nombre se sitúa en frontera, el nombre del personaje, el precio y la cantidad igualmente pues con los consumibles es lo mismo aquí tenéis Slim Potion y misceláneos que más se buscan que son los manes estos, aquí tenéis cantidad 1200 se compran o se venden por 1200 donde está situado, que es en Paradise o en Eden Group para la gente que usa Hero el nombre del personaje y como es un Mice no tiene nada, pues aquí tenéis por ejemplo otro ítem y nada chicos, esto es básicamente lo que venden aquí tenéis los panties vamos a darle para adelante tenéis por ejemplo este panty que no tiene dibujo que lleva una carta frontera como veis pues lo de siempre el precio y bueno, pues nada esto es básicamente lo que Gravity ha para entrar bueno aquí tenéis para hacer búsquedas más específicas misceláneo, armadura, etcétera mejor de tejarlo en todo y ya está y bueno, pues nada chicos espero que os haya gustado este pequeño vídeo explicando un poco lo que Gravity ha implementado